La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios Ocho y un minuto, muy buenos días amigos, hoy día con poca voz, pero Ismael me va a ayudar Ismael está aquí Hola Rosamaría, que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición, te dio finalmente la gripe Es nombre de Arcángel Ismael, por eso ha venido mi auxilio La verdad es que estaba pasándolo bastante bien Y todos los que me siguen durante muchos años saben que yo sufro terriblemente Me ahogo, tengo rinitis alérgica Y este invierno, rodeado de tantos santos, la estaba pasando bastante bien Pero bueno, queridos, todo se contagia, la semana pasada ha habido mucha fiesta Cuando hay mucha fiesta hay mucha gente, y cuando hay mucha gente hay mucha bacteria Y mucho virus, entonces claro, tenía que caer Pero es inevitable Inevitable, me duele un poquito la garganta, de acá me tengo que ir a dictar clase Voy a comprarme algo en el camino para la garganta, que es lo más pesado Pero después tratar de sacar la voz del estómago Que es lo que nos enseñan cuando hay que tomar clases para hacer esto bien Hay que sacar la voz de abajo, de la parte de abajo del abdomen Empujándose arriba para no jalar y gastar solo la garganta Porque simplemente te irritas la garganta, empeoras la situación y vamos Con esa voz melodiosa Ismael sabe cómo es Pero de verdad es complicado Y amanece el día con noticias variadas Pero casi todas centradas nuevamente en investigar a Ollantumala Qué aburrido, porque yo ahora me llamaron temprano Y un saludo cariñoso a toda la gente de IDL Radio Que están de aniversario, 10 años del programa No Hay Derecho En clase de tuesta me llamó y me preguntó ¿Por qué creía que sucedía esto? Y yo le decía que Nadine Heredia es la Rosario Ponce de la política peruana Le van a dar como a bombo, como a piñata Hasta que no quede nada de ella Igual que en el caso de Susana Villarán Y otras tantas mujeres en el Perú Cierto es que sus méritos ha hecho No es que gratis se lo hayan dado Yo creo que en el caso de Susana Villarán Fue mucho más gratis que en el caso de Nadine Heredia Pero miren, el tema de usurpación de funciones Es un tema en el código penal No es un tema de hablar simplemente Es un tema en el código penal complejo de probar Porque para que ese tipo penal se aplique Que la señora Heredia hubiera tenido que firmar resoluciones ministeriales O resoluciones supremas O falsificar la firma del presidente, por ejemplo Nada de eso ha sucedido ni se ha probado Entonces no encaja pues en el tipo penal Es como el lavado de activos Miren, ya llevamos casi dos años en el tema del lavado de activos Y no encaja en el tipo penal Todos los días tenemos una foto Nadine Heredia diciendo Ya vienen, ahorita la agarran Ahora sí cae Ahora lo investigan Investigan las compras Investigan Y no pasa nada Porque la fiscalía Ni parándose de cabeza Puede probar el tipo penal El problema es cuando tú quieres convertir en delincuente A todo el mundo Y no tienes delito Es que terminas inventando Y la verdad es que la prensa en general En casos particulares no, por cierto Pero en general Se ha portado muy mal ¿No? Yo siempre les digo Ser chismosa Ser antipática Ser frígola Todo eso puede caer mal Pero no es delito Si no imagínense la cantidad de gente Que tendríamos presa Por ser chismosa ¿No? En las buenas noticias Si hay que decir Que la prensa ha destacado La canonización ayer de Teresa de Calcuta Correcto Y yo creo que esto es muy bueno Primero porque tenemos una Santa Teresa más Sí Que tenemos varias ¿No? Santa Teresa de Ávila Tal vez la fundadora De los Carmelitas De las Carmelitas Es una de las santas más importantes de la iglesia Porque es una santa docta Una santa Que era una mujer ilustrada Santa Teresita de los Andes ¿No? Santa Teresita del niño Jesús Santa Teresa de Calcuta Así que tenemos bastantes Teresas Las Teresas han sido Han dado frutos en la iglesia He leído por ahí Nunca faltan Siempre nunca faltan Personas que cuestionan la obra De la madre Teresa Porque es lógico ¿No? El día de su fiesta El día de su canonización Pues por supuesto no faltará Quien observe su obra Miren Pero hay mucha ignorancia En esas críticas Exactamente Muchísimas Uno lo lee y se ríe Porque dice Dios mío Bueno Vamos por partes Primero para llegar A ser Primero Miren Todas las personas buenas Que van al cielo Son santas Por eso el primero de noviembre Celebramos el día De todos los santos La iglesia No los puede reconocer A todos Porque es imposible Saber cuántas almas buenas Están en el cielo Eso solo lo sabe Dios ¿No es cierto? Estamos hablando Para los católicos Por si acaso Este es el paréntesis ¿No? Que hago para Ojo Esto es para los católicos Entonces no sabemos Cuántas almas buenas Hay en el cielo Esperemos Esperemos estar Todos ahí Y esperemos Que las almas buenas Que estén en el cielo Intercedan por nosotros ¿No es cierto? Entonces yo siempre digo Si uno tenía un abuelito Que era una muy buena persona De repente está en el cielo Y de repente nos puede ayudar ¿No es cierto? Entonces hay que rezarle Para que nos ayude Y en fin Todas las personas buenas Que usted haya conocido En su vida Pueden ser santas Ahora Algunas personas Que por sus Hechos en vida Han destacado Han sido conocidas Se ha llegado a conocer Su trabajo Son reconocidas Por la iglesia Se le eleva A los altales Es decir Son objeto No de adoración Por favor No repitan eso Sino de veneración Que es completamente distinto Adoración solo a Dios Veneración a la Virgen Y a los santos Entonces no es que adoremos A los santos Como dicen lamentablemente Ni imágenes Ni a las imágenes Sino Veneramos a la persona Que en vida Tuvo virtudes ¿No es cierto? Que lo llevaron a la santidad Y por supuesto Adoramos a Dios Adorar es a Dios No es ¿No es cierto? A quien no lo es Y creemos que Dios obra A través de Las personas buenas ¿No es cierto? Que están en el cielo Y que nos han ayudado Y que nos siguen ayudando Durante tantos siglos Eso es lo que creemos Los católicos Bueno Ayer La iglesia Además ¿Qué hace para elevar A una persona a los altares? Hace un proceso largo En los últimos En las últimas décadas Ha comenzado a ser más corto No porque la iglesia Quiera ponerse de moda Sino porque quiere acercar ¿No es cierto? A la gente A personas que Durante su existencia Vivieron en el mundo ¿No es cierto? Y sentir que Esas personas que vivieron En el mismo tiempo Que uno Pudieron llegar a la santidad O sea Uno puede ser devoto De Santa Rosa Pero es imposible Haber vivido en el mismo tiempo De Santa Rosa El día de hoy ¿No es cierto? Pero si es posible Usted que me escucha Vivir en el mismo tiempo Que Teresa de Calcuta Correcto Entonces Esa es la idea De la canonización De personas Que han muerto Recientemente En términos Digamos Veinte años Treinta años Etcétera Pero hay un proceso Un proceso Larguísimo Con Por supuesto Un fiscal Se llama El abogado del diablo Es la persona Que trata de probar A ultranza Lo contrario Lo contrario O sea Se nombra una especie De defensor De lo contrario Entonces Han acusado A Teresa Calcuta De no dar tratamiento De primer nivel En sus casas Y no simplemente Paliativos Para que la gente Se muera ¿No es cierto? A cambio De la conversión No es verdad No es verdad Porque Digamos En primer lugar Lo que hizo Fue recoger A la gente Que nadie quería Acá en Lima Dicen Dicen que llegó A la parada Y dijo Esto es igualito Calcuta Acá ponemos la casa ¿No? Y aquí en la parada Hay una casa De la madre Teresa De las hermanas De Calcuta Que recoge A la gente Que nadie quiere Pero que nadie quiere Lamentablemente Sociedades como la nuestra Ciudades gigantescas Como esta A diferencia De pueblos pequeños Produce Lamentablemente Gente marginada De toda Consideración humana Y lo que hacen La India Tocara Tocara a una persona Enferma Además Tiene ciertas Consideraciones Religiosas Que no se pueden hacer Y hay un sistema De castas Además Entonces Se olvidó Si eran hindúes Si eran musulmanes Si eran cristianos Los recogió a todos Hay gente Que ha dicho Que ella ha criticado Que no se usen Métodos anticonceptivos Obviamente Es católica ¿Ya? Pero atendió A todos los enfermos Con sida Que cayeron En sus manos También los atendieron Exactamente igual Sin preguntar No pueden mandarlos A los hospitales ¿Por qué no los mandan A los hospitales? Porque no los reciben Pues en los hospitales Hay gente Pobre entre los pobres Que ha sido votada De todas partes Si las recibieran En los hospitales Si tuvieran Una buena atención Médica Gratuita ¿No es cierto? No habría pues necesidad De la casa de la muerte Yo no creo Que haya casa De buen morir Este En Noruega ¿No? En Oslo No creo No creo que la madre Teresa Haya encaminado Sus esfuerzos ahí Pero sí creo Que se necesita Una en Lima Lamentablemente Y conozco otra obra Muy importante También al sur de Lima Donde efectivamente Se ha recogido A la gente Que nadie quiere Gente que nadie quiere Que nadie quiere Porque tiene enfermedades De por vida Enfermedades psiquiátricas Entonces Hay pocos lugares En Lima Pocos lugares La verdad Donde se puede recoger A una persona Para que pase Los últimos años O los últimos meses De su vida En condiciones humanas Nadie dice Que la mejor atención médica Del mundo No Pero sí Con cuidados Pues paliativos Simplemente para Para terminar Su vida De una manera digna Y la madre Teresa Tuvo mucho de eso La sentimos cerca Quizá lo de mi edad La podemos haber visto En algún momento En la televisión Muy chiquitita Sí pues Cuando llegó a nuestro país Recuerdo que Abel Ángeles Me comentaba Hace unos días Que la había entrevistado También Abel Así de cercana Abel entrevista a todos Qué bárbaro Así de cercana era Y eso es lo interesante Es una santa De nuestros tiempos Una santa que Era frágil Menudita Pequeñita Que a simple vista No era nada extraordinario Y es que esa es una idea Que tenemos que quitarnos De la cabeza Los santos no son personas Que me pido De manera extraordinaria Así que no han hecho De lo ordinario Algo realmente Sobrenatural Era una persona Que evidentemente Sabía que podía llegar A cualquier lugar En el mundo Y iba a ser bien recibida Entonces su equipaje Era una bolsita Donde llevaba Otra túnica limpia Y bonita La que tenía puesta Punto O sea Esas eran sus posesiones Materiales Una pequeña bolsita Y la verdad Es que no tenía más Entonces La acusan De no haber dado cuenta Las finanzas De la organización Miren Estas religiosas No necesariamente Son duchas En el tema Financiero Y no es su objetivo Tampoco Hacer plata Con eso Al contrario Reciben Sí Muchas donaciones Ciertamente Han podido abrir Casas en todo el mundo Gracias a Dios Para poder ocuparse De aquella cosa Que no hace Ni la sociedad Ni el Estado Porque si la hiciera La sociedad O el Estado Ellas no tendrían Que existir Pero como no se hace Y ellas la hacen Bueno De ahí viene La santidad De una persona ¿No es cierto? De haber entregado Su vida a Dios Además La critican Por entregar su vida A Dios Bueno Por Dios Ya Desde que estamos hablando Obviamente No va a estar A favor del aborto Obviamente No va a estar A favor De los anticonceptivos Obviamente O sea Están pidiendo En una persona Que nació Hace casi 100 años Que tenga Una mentalidad Fuera de los cargos De la iglesia católica Y contrarios a ellos No, no va a suceder Pues No, no va a suceder Eso no es verdad Pero nos alegramos mucho De que varias publicaciones peruanas El día de hoy Tengan esta noticia En primera plana ¿No? Notable Raro Radio, prensa, televisión Todos Sí, sí, sí Raro Ahora efectivamente La Santa de los pobres Eso es lo que Creo que debe dar más Corte a mucha gente ¿No? Pero en fin Y ha estado acá Pues La hemos tocado La hemos sentido Ha puesto Digamos Su casa Hogar De ayuda Al más necesitado En la zona Más Más parecida a la Calcuta Sino más Por favor Es una zona Más peligrosa Que hay en Lima Y bueno Pues ahí están No, no Y yo no he entrado nunca Pero me comentaban Hace unos días Que entras Y es como si llegaras A un sitio Porque no puedes creer Que esté ahí Es un oasis Exactamente Que esté ahí En medio De la ciudad Y en medio Pues de De Digamos De la inmundicia Y de la dejadez Y etcétera Entonces en fin Vamos a hablar de eso Probablemente en estos días Pero hoy día Vamos a hablar también De A comarca En unos ratitos Ahora sí va a estar Carlos Rivera En vivo con nosotros Y vamos a conversar con él Pero yo me he encontrado Antes de irnos a la pausa Antes de irnos a la pausa Con Una cita De Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Es un santo dominico De los primeros santos dominicos Doctor de la iglesia Vivió de 1225 A 1274 Y es uno de los También teólogos Más importantes De la iglesia Y fíjese usted Qué visión Qué visión La cita la ha recogido Semana Económica Y yo Se las traigo aquí Dice La verdad de nuestra fe Se vuelve objeto De ridículo Si cualquier católico Presenta como dogma Lo que el escrutinio Científico Demuestra Falso Uy 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 Eso lo dice Santo Tomás de Aquino No lo digo yo Lo que está diciendo Santo Tomás Es que No hagamos el ridículo Cuando no sabemos Nada de ciencia Y no nos metamos A decir Lo que La ciencia Debe decir Cuando claramente La ciencia Tiene sus caminos Muy distintos ¿No cierto? A los de Una Consejo O sugerencia En fin Y dogma Por si acaso Para todos nuestros oyentes Son muy pocas cosas En la iglesia Católica Por lo menos O sea Dogmas marianos Creo que hay cinco Y dogmas de fe No pasan de diez Todo lo demás Es opinable Todo lo demás Es opinable Ahí si hay infabilidad Pero en todo lo demás Es opinable Y los dogmas son Este La Santísima Trinidad Ese tipo de cosas ¿Verdad? Pero el resto Es opinable Entonces Les reitero la frase Para los que estén interesados Nos recoge Semana Económica Esta semana Me ha gustado muchísimo La verdad De nuestra fe Se vuelve objeto De ridículo Si cualquier católico Presenta como dogma Lo que el escrutinio científico Demuestra Falso ¿No? Ya pasó con Galileo Al que tuvo que pedirse De disculpas ¿No es cierto? Entonces No hay que meterse Donde la ciencia No nos deja entrar Nos vamos a la pausa Con mi voz así sexy Sacada del estómago Y regresamos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Recuerden nuestras frecuencias Es bueno saberlo Por cierto Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 En la frecuencia modulada En el cono sur Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM Radio Sepagua Ocayali 100.5 FM Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM Y Radio Madre de Dios 92.5 FM Esto es A pensar más Volvemos tras la pausa Sodomco Sociedad Dominica De Medios De Comunicación Bueno acá me preguntan ¿Cuál es la diferencia Entre Santa y Beata? Voy a volverme Este Profesor de Catecismo Miren Son grados Víctor Primero es Venerable Después es Beata Y después es Santa Lo que sucede Es que son etapas De justamente La canonización ¿Por qué? Porque reitero Es un proceso largo No es que Digamos La Beata Todavía no es Santa Porque no se ha probado Su santidad ¿Y cómo se prueba la santidad? Con los milagros Que realiza No es que Ojo Lo realice la santa O el santo Lo realiza Dios Pero por su intercesión Ante Dios Se logra el milagro Y eso prueba Que es santo Y santo Aquí por ejemplo Tenemos una explicación Que si usted viene A la Casa Museo Aquí A la parte donde se explica Toda la obra De San Martín de Porres Le van a explicar Claramente los milagros Que hizo San Martín de Porres Etcétera Etcétera Es fácil No está lejos Me piden que ponga La cita en internet No va a entrar Porque es más de 140 caracteres Pero se las repito La verdad Nuestra fe Se vuelve objeto de ridículo Si cualquier católico Presenta como dogma Lo que el escrutinio científico Demuestra falso Y miren Eso era en el siglo XIII Se imaginan ahora ¿Tenemos ya? Sí, correcto Tenemos al doctor Carlos Rivera Él es del área legal Del Instituto de Defensa Legal Rosa María Es por línea telefónica No hay ningún problema Vamos a hacer la entrevista acá No ha podido llegar Hasta nuestra emisora Pero ahí está Para hablar del tema A Comarca Un tema muy sencillo Parece que quedáramos muy lejos Hombre, no es tan complicado Acá estamos Muy buenos días, David No, no es David Es Carlos Rivera Muy buenos días, Carlos Buenos días, Rosa María Un gusto de volver a conversar contigo Bueno, yo sé que durante todo el fin de semana Se ha tratado el tema Y me ha dado gusto Que se haya tratado el tema Por cierto Porque a veces Otros asuntos menos importantes Ocupan nuestro tiempo Hay algunas cosas sobre A Comarca Que poca gente sabe Y me gustaría que tú nos las confirmes En el caso de A Comarca Se procedió a la exhumación De los restos Y estos fueron entregados A las familias ¿Se pudo identificar A la totalidad de personas fallecidas? No, lamentablemente Lamentablemente eso no ha ocurrido De las 69 víctimas Solamente 23 han sido Identificadas Este Por mecanismos De carácter de antropología forense Y bueno Hay un número mayoritario Que está en proceso De identificación Específicamente Aproximadamente 12 o 13 Otros restos Que están Ya en un proceso De identificación Lamentablemente Rosa María Como tú recordarás El crimen en sí mismo Y conllevó No solamente el asesinato Sino la propia incineración De los restos Así es Porque el mismo El mismo Perpetador Reconoce que le estiró Una granada encima ¿No es cierto? Exactamente Exacto Una granada Y luego procedieron A rociar con combustible Las casas Y eso generó Una tremenda hoguera Que generó Creo que lamentablemente Hay que reconocerlo En muchos cuerpos Prácticamente la desaparición De los restos ¿No? Este Y luego la manipulación Posterior En realidad Ha sido un proceso Difícil para los familiares Ya no solamente Llevar a cabo La causa judicial Propiamente ¿No? Que ha terminado Su primera instancia Hace pocos días La otra cosa Que se preguntan Muchas personas Carlos Que son preguntas Que no se han hecho Este fin de semana Es Si se aniquiló A todo un pueblo ¿De dónde salen Estos familiares? ¿Eran de pueblos vecinos? Tenemos gente Que se escapó Cuéntanos un poquito ¿Quiénes son Estas personas A las cuales tú Estás defendiendo? Si bien es cierto Hay 69 víctimas Y luego hay otras 5 Que fueron sobrevivientes De la matanza Que fueron asesinados Un mes después En realidad Claro Hay varios sobrevivientes Entre hijos Hermanos Este Inclusive padres De alguno De los De los asesinados ¿No? Porque claro No todos Estaban en la En la quebrada De Huancayó Que es una parte Baja De la De la zona De la comarca Donde se realiza La El sembrío De los productos ¿No? Y claro Habían muchas otras personas Que Felizmente No estuvieron presentes En esa En esa mañana Y lograron Y lograron Sobrevivir O porque escaparon A tiempo Pocos en realidad O porque simplemente No estaban ahí En la localidad De la comarca ¿No? Luego ya Lo que ha venido Desarrollándose Es probablemente Los hijos De estos sobrevivientes Que han ido Haciendo suya La causa Del caso A comarca En esas más De tres décadas ¿No? Así es Porque son treinta años Desde que sucedieron Los hechos La otra cosa Que también Ha llamado la atención Y creo que no se ha Discutido Con claridad Es Digamos ¿Por qué Telmurtado Recibe la orden De arrasar A comarca? ¿Qué A qué conclusión Había llegado Inteligencia Digamos Para ir Específicamente A esa localidad Mira Esa justamente Es una de las Revelaciones Que se realiza Dentro del juicio Oral ¿No? ¿Por qué razón? Porque Recordemos que Entre el 85 Y el 93 Se realizó Un juicio En la justicia Militar Solamente Contraurtado Y ni siquiera Por homicidio Sino simplemente Por la negligencia De no haber informado Que mató a 69 Pero en ese proceso La segunda región Y la división De infantería De Ayacucho Incorporaron Muchos documentos Entre ellos Un informe Muy importante Del inspector general De la segunda región Militar En la que hace Una evaluación De por qué Ocurre a Comarca Y ahí es que Se revela Que si bien es cierto A Comarca Se produce el 14 de agosto Pero entre el 8 Y el 9 de agosto Hay otras cuatro patrullas Que efectivamente Están haciendo Una suerte De reconocimiento De la zona Y esa información Dice Como lo refiere El informe De Julio Gil Jara Que en la Comarca Supuestamente Hay una compañía De senderos Que hay armas Que hay explosivos Que hay propaganda Y a partir de esa Información Como tú dices De inteligencia Es que se genera Un plan de operaciones Y se genera La decisión De el comando militar Liderado por Por el general Moriorso Es decir No es Eso le da Absoluta Absoluta coherencia A la A la tesis De la De la fiscalía Que no es pues Un hecho Consecuencia De un Desquicio mental De hurtado Sino que es Consecuencia De la De la estrategia Contra subversiva Porque curiosamente O no tan curiosamente La zona de la comarca Y lo hemos demostrado Con documentos Del ejército Es una zona De las pocas Que en la En la región Del llamado Comité regional Fundamental De senderos Luminoso No contaba Con base militar Y por lo tanto Esta operación Casi de arrasamiento Era absolutamente Concordante Con los métodos Militares En el objetivo De establecer Una base militar Tanto así Que dos meses Después del crimen Se establece Una base militar En la comarca Claro Pero si establece Una base militar En un pueblo Fantasma Donde ya no había Nadie Exactamente Un pueblo Literalmente Fantasma Porque Ahí si Los sobrevivientes Sus familiares Habían literalmente Escapado De esa zona Ellos No solamente Sentían Sino que Estaban absolutamente Convencidos Que iban a ser Probablemente Víctimas De algún Nuevo Acto De 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 Un nuevo Acto criminal Pero la base Está instalada Ahí Y dura Desde muchos Años ¿No? Claro ¿Por qué? Porque Los documentos Del ejército Señalan que En ese momento La estrategia militar Era una estrategia De control Territorial Y para eso Se tenía que Instalar Bases Para controlar Las zonas En donde Habían existido Poblaciones Claro Pero lo que Parece ilógico Dentro de todo esto Es por qué No podían instalar Una base militar ¿No cierto? Sin tener que arrasar Con el pueblo Bueno Esa es Una pregunta Absolutamente Lógica Que nos hacemos A estas alturas De nuestra historia Pero seguramente En el momento Que Se tomaron Ese tipo De decisiones Este La lógica Del enfrentamiento Y de la Aniquilación De la subversión Pasaba justamente No por convencer A la gente Y por una estrategia Más De amistad Entre comillas Con la población Sino básicamente De eliminación Física Como ya había ocurrido Anteriormente En otro lugar De Ayacucho Y ocurrió también En momentos posteriores Al crimen De la comarca En esas circunstancias Carlos Te voy a pedir Una pausa Muy breve Por favor Para seguir conversando Sobre esos aspectos Que creo que No se han tocado Mucho en los medios Del antes ¿No cierto? De por qué nace Este tema Y vamos a hablar Sobre todo De un evento histórico Es la primera vez ¿No cierto? Que un oficial Señala a sus superiores Como los responsables Del delito Que él perpetró Vamos a ir a una pausa Rezamos con todo eso Volvemos Esto es a pensar más Que vayan Volvemos Este es un programa Que produce La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Son las 8 de la mañana De los deudos De los deudos De Acomarca Estamos tratando De entender Que pasó ahí Y lo que ha quedado Claro el proceso Lo nos explica Carlos Rivera Es que efectivamente Esto fue parte De un plan De un plan Haciendo órdenes Igual le han dado 25 años Así que mucho cuidado Con la obediencia De vida Carlos Continuando con este tema Muchísimas gracias Por la espera Muchas personas Creen Que han pasado 30 años ¿No? Entonces Bueno ya Fueron cuestiones Que pasaron En la guerra ¿No? Estos generales Viejos Y algunos fallecidos Estas personas Que están prófugas A la justicia Este ¿Por qué Perseguirlas 30 años después? Mira Más que el término Persecución Yo creo que es Búsqueda de justicia ¿No? Yo he sido testigo En los últimos 6 años De la persistencia De los familiares De las víctimas De la comarca En su ánimo Justamente De conseguir Solamente una cosa De que el sistema De justicia O el poder judicial De Perú Diga qué pasó Y señale a los responsables ¿No? En realidad Creo que ahora Vivimos en una época En la que aparece Mucho más claro Cuáles son las obligaciones Del Estado Respecto de los graves Crímenes En el pasado No quiere decir Que en el pasado No era obligatorio Juzgar En el pasado Hubiese sido ideal Que el año 85 86 Se haga un juicio En la justicia militar Lamentablemente Ahí como ocurría En esos años Automáticamente Operó el mecanismo Este de Hacer competir A la justicia militar Y sustraer Y sustraer el caso Para que sean Los propios militares Que juzguen A Telmurtado Creo que Aquí estamos Ante obligaciones De carácter Que provienen Desde el derecho Internacional Es decir De investigar Juzgar Y sancionar Y sancionar Graves crímenes Contra los derechos Humanos Porque además Ya para el derecho Internacional Crímenes como el de Comarca Constituyen crímenes De lesa humanidad Son imprescriptibles Y por lo tanto Creo que aquí Lo que se antepone Frente a todas las cosas Es justamente El derecho a la verdad A la justicia De parte de los familiares En el curso De procesos judiciales Regulares En el que se respete El debido proceso De los acusados Que es lo que justamente Ha ocurrido En este caso Es cierto Es un proceso Tardío en realidad No creo que Es un buen ejemplo Esperar 31 años Después de un crimen Para escuchar Una sentencia Que señale La responsabilidad De los culpables Me parece que No es el mejor ejemplo Pero creo que A Comarca Ha tenido que superar Todos los mecanismos De impunidad Justicia militar Leyes de amnistía Gobierno de Fujimori Desinterés de las autoridades En fin Eso me parece que Nos da cuenta De que Más allá de todo eso Más allá de todo eso Que pueden ser circunstancias De carácter histórico Se antepone El derecho A la justicia A la verdad Que tienen los familiares Y me parece que Eso es lo que Finalmente ha ocurrido En esta sentencia De la madrugada La otra cosa Que llama la atención Es por qué Telmurtado Decide hablar Su testimonio Ha sido esencial Si él no confiesa Si él no dice Todo lo que ha dicho En el proceso Generalmente No se hubieran obtenido Con tanta Digamos Con tanta certeza Las conclusiones A las que se han llegado Cargo de conciencia Sentirse abandonado Por sus superiores ¿Qué hace hablar Telmurtado? Sí, sí, sí Hay dos hechos Importantes Uno efectivamente Me parece que es El proceso personal Que Hurtado Ha vivido Desde hace más o menos 12 años Hay que recordar Que Hurtado No es que está preso Desde el primero O sea Hurtado está preso Desde el año 2005 2006 Así es Recientemente Se descubre que está En la Florida Y se inicia un proceso Larguísimo De extradición Que recién termina El año 2011 Pero Hurtado ya tiene Por lo tanto Esa cantidad de años En carcelería Eso es lo primero Es decir Creo que hay un proceso Personal Como Hurtado Por qué razón Yo tengo que Comprarme todos los boletos Ha dicho En el propio juicio Y segundo Cuando Hurtado Es extraditado De los Estados Unidos Ya llega Con un juicio oral Bastante avanzado Tan avanzado Que todos Habían ya declarado Y se encuentra Con una realidad En realidad Que lo sorprende Porque todos Sobre todo Los oficiales Habían dicho Hurtado es el único culpable Hurtado es el responsable Y Hurtado lo cometió Porque está loco Y él cuando llega Evalúa esa situación Y dice Me voy a comer la cárcel Yo solo O es que aquí Tengo la posibilidad De decir la verdad Porque hay otro responsable Y creo que ese es un proceso Duro para un oficial Del ejército Porque en general La experiencia me dice Que suelen tener Como estrategia El negar los hechos El coordinar Defensas Y simplemente decir Que aquí nada pasó Hurtado rompe Con esa lógica ¿No es cierto? Y Hurtado Al romper con esa lógica Genera dos hechos Muy particulares Uno que él acepta Su propia responsabilidad Y dice De todas las víctimas Yo he matado A 30 comuneros Y maté Al guía senderista Que el G2 El hombre de inteligencia Me proporcionó Para identificar A la gente De la comarca Pero dice Los otros Los ha matado Juan Rivera Que fue el jefe De la patrulla Que vino por el otro lado De la quebrada De Juan Cayó Y luego Él señala Oye Pero esto no lo hemos hecho Porque éramos locos Sino porque Los jefes Desde Mori Comandante general El jefe Estado mayor El G2 Y el G3 De operaciones Nos dieron una orden Nos coordinaron Y ellos elaboraron Un plan Para que ocurra El crimen Tal como ocurrió Y nos escogieron Además Porque éramos buenos oficiales Claro Creo que a partir de ahí Hay pues una ruptura En el juicio A partir de ese momento Hay un nuevo juicio Porque hay un elemento De un valor Un elemento probatorio De un valor Muy importante Que se había incorporado Al proceso judicial Y que determinó En su momento Y durante tres largos meses Rosa María Que se desarrollan Confrontaciones Algo que yo nunca he visto En temas de derechos humanos Eso nadie lo había visto antes Es verdad Exactamente Y ese elemento Se vuelve Como bien ha señalado Un elemento Superlativo En cuanto al valor Que tiene Y al valor Que los jueces Finalmente le han dado Para sobre todo Condenar a los A los jefes militares De Ayacucho Ahora Evidentemente Hay algo que no encaja aquí Yo entiendo Una orden militar Para terminar Con una base Que creemos Es senderista Ok Pero por qué Matar a 30 niños E inclusive Matar al guía Que los llevaba Al sitio Que no era de ahí Exactamente Sí Sí Efectivamente Este Me parece que Es parte De una suerte De insanía Que yo podría Denominar hasta Casi ideológica Que en ese momento Imperaba en la lucha Contra Contra subversiva Si fuese solamente A Comarca Mira Uno podría Generar dudas Respecto de si La orden Contuvo una Una decisión De esa naturaleza Pero lamentablemente Hay otros hechos El caso De Putis El caso De Harpajata El caso De Parco Hipomatambo Que son operaciones Muy similares A las de la comarca No tienen la dimensión Aunque en el caso De Putis Hay una mayor De víctimas Pero van En la misma dirección Y en todos Esos casos Hay eliminación De niños Es decir Por lo tanto Eso ya no son Casualidades De hechos De carácter Delictivo Sino es parte Ya de un conjunto De decisiones superiores Que concebía Lo que Hurtado Le respondió A Javier Vallearriestra Javier Descanseco En Ayacucho El año 85 Cuando le decía Oye mira Matamos a esos niños Porque de acá en adelante Ellos se van a convertir Desenderistas Claro Esa especie De locura genética ¿No? Esa especie De tierra arrasada Para eliminar Cualquier vestigio De presencia De la subversión Claro Pero parece una locura La verdad La verdad que Cuando uno escucha Una cosa así Dice No puedo creer Que oficiales De las Fuerzas Armadas Pudieran creer ¿No? Que matando a niños Se iba a evitar Que estos se convirtieran En terroristas ¿No? Bueno lamentablemente Pues como tú dices Los hechos posteriores Les dieron totalmente La negativa De que eso no era Lo correcto ¿No? Finalmente Se dieron En esos años Solamente Estaban en Ayacucho Y poco tiempo después Estuvo en todo el Perú Es decir Esa no era La estrategia correcta ¿No? Esa no era La estrategia correcta Sino Ese era un camino Absolutamente Irracional ¿No? Bueno muy bien Muchísimas gracias A Carlos Y Rivera Por haber discutido Con nosotros Estos aspectos Que creo que no se habían Discutido mucho En estos días Pero que son relevantes Para entender La importancia Del caso A Comarca Es poco probable Que en toda la carrera Suya Vuelva a haber un caso Así ¿No? Porque normalmente Los militares Se han encubierto Unos a otros Y va a ser muy difícil Que volvamos a encontrar Un caso así ¿O usted cree Que hay algún espacio Para algo similar? Son particularmente Horrorosos Y a buena hora Que el sistema De justicia Peruano A pesar de la lentitud Y las negligencias Que se han cometido En el curso del juicio Finalmente emitió Una sentencia Que creo que hace justicia Y que restituye Un poco la dignidad Y el valor Que los familiares Han tenido En perseguir justicia Durante más de tres décadas ¿No? Bueno, muy bien Muchísimas gracias A Carlos Rivera Y nos toca a nosotros Irnos a la pausa Justicia y verdad Es lo que buscan Las familias Justicia, verdad Y reparación Por cierto Y la reparación Incluye también Encontrar finalmente A los restos De las personas queridas Y poderlos enterrar Cosa que ha sido Muy importante En nuestra Concepción del mundo Y en la concepción Del mundo andino ¿No es cierto? Tener a familiares Sin poderlos enterrar Es una gran demanda Es una gran deuda Y sabemos Donde están los sitios Lo que se supone Es que tiene que hacer El Estado En este quinquenio Es realizar Las exhumaciones Realizar la identificación De los cuerpos Y enterrar A todas aquellas personas A las que haya que enterrar De la forma Más digna posible Bueno, vamos a hacer Una pausa Y regresamos Con mucho más Ayer en las redes sociales Otra vez El escándalo Una foto trucada De Marisa Glave Y de Verónica Mendoza Nuevamente Fujitrolls Como nos hemos llamado Al ataque Personas dedicadas Personas dedicadas A denigrar A otras Simple y llanamente Por el gusto De hacerlo Utilizando fotografías Trucadas Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Los que estaban Los que estaban reclamando Que les repita la frase Que recoge Semana Económica Esto es mérito Del director De Semana Económica Osalo Segarra Que también es una persona Muy bien formada En la fe Y ha recogido Una frase De Santo Tomás De Aquino Así se llama El colegio Que tenemos acá La verdad De nuestra fe Se vuelve objeto De ridículo Si cualquier católico Presenta como dogma Lo que el escrutinio Científico demuestra falso Así es pues O sea Por favor No nos metamos Ahí donde la ciencia Tiene algo que decir Lo que dice la ciencia Es lo que la ciencia dice Y lo que dice la fe Es otra cosa No mezclemos ciencia Con fe Puede haber un diálogo Entre la ciencia y la fe Por supuesto Y debe haberlo Pero no Este No presentemos ¿No es cierto? Como verdad Lo que la ciencia Dice que no es verdad O sea ¿Qué podemos hacer Si la ciencia dice otra cosa? ¿No es cierto? Hasta el límite De nuestro entendimiento Que además es limitado Como decía ayer Ayer en la primera lectura De Misa decía ¿Qué sabemos? No sabemos nada Pues efectivamente ¿Qué podemos saber nosotros? Y ahora vamos a hablar De algo que sí sabemos Fíjense Sí sabemos Pero es la ciencia aplicada Para hacer el mal Así es Al revés Sí sabemos Sí sabemos Sí sabemos de estafas Desde el sábado en la noche Yo he estado un poco alejada De las redes Pero ayer en la tarde Ya tomé conocimiento de esto Aparece ¿No es cierto? Posteado Por un conocido Fujitrol Es decir Un anónimo Que ataca A personas ajenas Al fujimorismo Una fotografía De Marisa Glavi Verónica Mendoza Visitando Según Este Miserable No se me ocurre otro nombre Visitando la casa De Abimael Guzmán Para promover Digamos Que vayamos a la casa De Abimael Guzmán Como si existiera En el Perú Además Un lugar llamado La casa de Abimael Guzmán Cosa que es disparatada Por donde se le mire ¿No es cierto? Entonces Este Inmediatamente saltaron Hicieron cuenta Que era una foto trucada Que era una fotografía Colgada De una visita A la casa De Manuelita Sáenz Que fue la famosa amante Del libertador Simón Bolívar Creo que la foto Es en Venezuela Colombia En Colombia En Colombia La casa de Manuelita Sáenz Que incluso vino al Perú Una figura histórica La amante del libertador Etcétera Ellas se toman una foto En la puerta De esta casa museo ¿No? La cuelgan E inmediatamente aprovechan Para cambiarle el nombre Poner que en la casa De Manuel Guzmán Hay un cartel En la parte de arriba Exactamente Y que ellas son terroristas Hay una Desesperación De estos sujetos Por convertir A la izquierda Formal y democrática En izquierda terrorista Porque si no la descalifican Como tal Entonces ellos no pueden Justificar su existencia No se me ocurre otra cosa ¿No? O estarán pagándoles Para hacer esto No lo sé Son cuentas de Twitter Creadas específicamente Para insultar A determinadas personas Entre las cuales me encuentro No soy ajena A los insultos De los Fujitrolls Yo los tengo bloqueados Por eso me demoro En enterarme Pero hay una cuenta Que si sigo Que se llama Fujitrolls Que es una cuenta Creada justamente Para revelar La identidad De muchos de ellos Y las hemos revelado Acá Justamente como Un servicio público A mi me parece increíble Que algunas de estas personas Incluso trabajen En el Estado Trabajen en el Congreso En el Congreso Asesores de congresistas Dedicados a esta basura Marisa Glave Creo que ha dicho O Verónica Mendoza Que ahora si van a perseguir A todos los que resulten Responsables ¿No? Efectivamente Van a tomar acciones legales Fue Marisa Glave La que sacó La fotografía original Donde se aprecia Pues en la parte Superior a ellas El nombre de la casa De Manolita Sáenz Lo que si me causa Extrañeza y preocupación Es que el ex congresista César Sumaeta Del partido aprista peruano Que vamos Es un congresista Experto Conoce muy bien Como son los temas De política Y como se maneja También la política Si nos vamos Por el lado oscuro O sucio de ella ¿No? Retuiteó Que es prácticamente En Twitter Hacer algo como Que sentar cabeza O simplemente decir ¿Sabes qué? Si estoy de acuerdo Con esto Y lo comparto Lo ha retuiteado Claro Cuando Marisa Glave Saca la fotografía original Y queda comprobado Que se trataba De una foto trucada Simplemente la retiró Y se excusó En las redes sociales Pero no tomó El cuidado de vida Igual que a Becerril Este tema Ya lo hemos tenido Hace dos semanas ¿Se disculpó Becerril? Se disculpó Porque Valeria Mendoza Dijo que lo iba a meter preso Y que lo iba a perseguir Por difamación Entonces parece que Alguien dijo ¿Sabes qué? Si es difamación Por si acaso Marisa Glave Escribió el día 4 de septiembre Circula en redes Ayer Una foto trucada De Vero y Mía Identificaremos A los responsables Para iniciar Las acciones legales Correspondientes Está bien claro Lo que ha dicho Y ojalá que de verdad Que los metan presos Porque esto es un asco De verdad Es un asco Acá está la foto real Lo ha puesto también Frente a la casa De Manuelita Sáenz Pareja de Simón Bolívar En Colombia Y ahí dice Casa de Manuelita Sáenz ¿No es cierto? Yo tomé estas fotos Dice Jorge Rojas Durante una visita Para apoyar el proceso De paz En Colombia Y no solamente Publica esa foto Sino muchas otras más De Marisa Glave Con Verónica Mendoza Que fueron para apoyar El proceso de paz En Colombia De paz ¿No? Entonces ¿Quién es el que ha estado Difundiendo esto? Básicamente La cuenta De un fulano Que se hace llamar El útero de Fabre ¿Ya? Este sujeto Utiliza el nombre útero Que pertenece a Marcos y Fuentes ¿No? Y lo une con la palabra Fabre Que es el apellido Del que fuera asesor Del presidente de la república Susana Villarán Y es un conocidísimo Fugitrol Que ya está Identificado O sea No es cualquier persona ¿Ya? Y se supone que Es una persona Que trabaja en medios De comunicación Claro Entonces No puede ser Pues ¿No? Firma como Felipe Belisario Pero evidentemente No se llama así Y este Yo estoy segura Que Fugitrol Va a ayudar La cuenta Que es la cuenta Que no es una cuenta De Fugitrol Sino es la cuenta Que los denuncia Va a ayudar seguro A Marisa Glave Y a este A Verónica Mendoza En esta cruzada Por dejar a esta gente Expuesta Nosotros en la campaña Logramos exponer a varios Gracias a El trabajo coordinado De varias personas Este Y creo que es importante Señalar que la colaboración De cientos de personas En redes sociales Fue la que hizo posible Que se denunciara Con nombre y apellido A personas que tuvieron Que cerrar sus cuentas ¿No es cierto? Algunos actuaban Coordinadamente Otros si eran Gente que tiene Problemas de salud mental La única explicación Que puedo dar No hay otra De hecho que no hay otra Yo no puedo dar Otra explicación No soy psiquiatra No tengo la competencia Profesional Pero presumo Por mi experiencia de vida Que tienen problemas De salud mental No tratados Aparados por un cierto Anonimato Claro Este famoso Hostal Merlin Que insultaba A Clara Hervira A Uspina Le mandaron al reportero Y le pedía disculpas Era un sujeto En Pucuzana Que tenía Pues un problema De salud mental No hay otra posibilidad Porque insultaba A cualquiera Por cualquier cosa Sin tener Ni siquiera Una coordinación Pero otros Correitero Trabajan para el Congreso Son asesores De congresistas Entonces ahí Si hay una cierta Coordinación En contenidos Y si ustedes ven Trabajan juntos Es decir Son las mismas personas Que envían los mismos contenidos A las mismas cuentas ¿No es cierto? Entonces es clarísimo Que hay una coordinación Entre ellos Y lo curioso Es que usan Términos muy parecidos Muy parecidos Cabear, 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 cabear Rojo, rojo, rojete, rojete Rojete, rojete, rojo, rojo Entonces ya sabemos Que a mí Yo leo la palabra Cabear y bloqueo ¿Verdad? Porque claro Por salud mental Por eso a mí me llegan Los mensajes de gente Inteligente, simpática Todos los días Leo cosas agradables No leo tonterías Pero este Me parece increíble ¿No? Que continúen con esta tendencia De tratar de obligar A Verónica Mendoza A tener algún vínculo Con la de María Guzmán Miren, Verónica Mendoza Tiene 35 años O 36 ahora No hay vínculo No hay vínculo Siquiera histórico O geográfico ¿Se dan cuenta? No es posible Por la edad O sea A Imábal A Imábal Guzmán Está preso Desde el año 92 Hace 20 años O sea Lo metieron preso Cuando ella tenía ¿Qué? 15 16 ¿Qué vínculo puede tener Con un sujeto Que está preso Caído? El senderismo cae Cuando cae su líder En el año 92 92 Ya estamos en el año 2016 24 años preso Arresten Tenía 12 años Cuando meten preso A Imábal Guzmán 12 años Es menor que Keiko Fujimori Keiko Fujimori Siempre cuando Oye Cuando metieron preso A Imábal Guzmán Y lo iban a fusilar Ustedes Bueno Yo tenía 15 años Era chiquita Bueno Esta era más chiquita todavía Y Marisa Glave Más chiquita todavía Porque es menor Marisa Glave Tiene 32 Creo O sea Tenía 10 años ¿Qué podría saber Una niña de 10 años Sobre A Imábal Guzmán Preso? ¿Y qué casa Tiene A Imábal Guzmán En el Perú? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Por Dios De verdad Disculpen Pero esa es la verdad Qué ganas de difamar Entonces Este No hay ninguna Vinculación Entre A Imábal Guzmán Este Y Verónica Mendoza Y Marisa Glave Por el contrario Y eso hay que repetirlo Varias veces Sendero Luminoso Odiaba a la izquierda Que hoy conocemos Porque la calificaba De izquierda Pequeño Burguesa Y muchísima Gente De lo que era Izquierda Unida En el año 85 Murió A manos De Sendero Luminoso En las provincias Más pobres De Ayacucho Porque eran tenientes Gobernadores Eran alcaldes Los mataban Porque mataban Todo lo que fuera Presencia del Estado Y así como murieron Cientos de apristas Murieron cientos De gente Perteneciente A las diversas Manifestaciones Que la izquierda Tenía en el Perú Muchísimas Porque eran Para Sendero Eran peores Enemigos Que la burguesía Peores Porque eran Los traidores Porque no habían Tomado las armas Entonces Entiendan un poco De la historia Del Perú Antes de escribir Estupideces Aquí Hubo gente Que murió Mucha gente Que murió De la izquierda Muchos dirigentes De izquierda Que murieron Entre ellos El padre De la señora Indira Wilka Que murió A manos del Estado Es verdad Pero Wilka Texe Pero Wilka Texe También muere A manos del Estado Es verdad Pero por qué Por ser de izquierda O sea La izquierda Tiene sus mártires También La izquierda Democrática No la izquierda De Sendero Luminoso Ciertamente Y en el caso De Este Como les repito Verónica Mendoza Y Marisa Glave No tienen edad Para tener vínculo Alguno Con el terrorismo O sea No hay forma ¿No? Ahí María Eumann Está preso Preso ya Preso Detenido Tras las rejas Con el traje a rayas Y toda la escenografía En el año 92 Eso es hace 24 años 24 años Inolvidable el día La verdad que sí Inolvidable Algún día les contaré ¡Qué bárbaro! ¡Qué sensación de alivio! Pero Eso fue hace 24 años ¿Cómo le pueden imputar A una dirigente Ex-candidata presidencial Que tiene 36? Que pueda tener algún vínculo Con el terrorismo Lamentablemente esto va a seguir Rosa María No va a parar Porque hay gente Que no cruza la información Y simplemente lo va a retuitear Y hay que tener cuidado En esto Por favor Un poco más de seriedad Con las redes sociales Porque Quieranlo No son medios de comunicación Y podrían ustedes Meterse en un grave problema Si hacen un retuite O si simplemente Hacen un comentario Que no está dentro De lo regular Mucho cuidado con eso Yo espero que se tomen medidas ¿No es cierto? Es importante Ahora También nos está llegando Para terminar La mañana 9 y en punto Muchas imágenes De la ocasión Una marcha gigantesca ayer En Río de Janeiro Y en otros estados También de Brasil Contra Michel Temer El nuevo presidente Brasilero Hay una protesta Gigantesca Señalando que Temer No debe concluir El mandato de Dilma Sino convocar a elecciones Para no trastocar Lo que se considera Una democracia En este momento Golpeada Entonces Se le acusa De querer Perpetuarse en el poder Sin haber sido elegido Por el pueblo Y que por lo tanto Se debe convocar A elecciones La constitución Brasileira No manda necesariamente A convocar elecciones Pero si hay en juego Digamos Una discusión Sobre La calidad De la democracia Brasileira En este momento Creo que sería importante Que se considere Como se dice La voz del pueblo Si no va a tener La calle muy movida Por mucho tiempo ¿No cierto? Pero en fin Hay bastantes Personas Que están pidiendo La marisa grave Que no queden palabras ¿No? Cansa Pone Carlos Estacio Ver Fugitrolls Haciendo lo que les da la gana Es verdad Es hartante Que personas Que si existen No son fantasmas Con nombres falsos Identidades falsas Insulten 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 Denigren Degraden Al ser humano Que insulten A las mujeres En muchas formas Digamos La calidad De los insultos Que yo recibo Refleja por supuesto La calidad De los sujetos A los que me enfrento Habla más de ellos Que de mí Pero Pucha Caracho ¿No? Hay que tener Mucho cuidado Con esta gente Ahora Nunca van a pasar A la violencia física ¿No? Porque son inminentemente Cobardes Así que no No hay nada que temer Por ese lado Pero si es evidente Que estos Por lo menos Están organizados En algunos estratos Si están organizados Y que lamentablemente Su sueldo Lo estamos pagando Todos los peruanos Que trabajan para el Estado Así es Nos vamos A pesar de no tener Vos he hablado Porque has hecho Una muy buena impostación Que bárbaro Me he salido de adentro Cuídate mucho Rosemaría Te esperamos mañana No, si Mañana tenemos que hacer Otro programa De todas maneras Y además Ahora tengo que Directar clases No sé cómo voy a hacer Bueno, felizmente Es un curso Que tengo poquitos alumnos Así que me puedo sentar Casi, casi Frente a ellos Todos juntitos ¿Verdad? Muy bien De hablar bajito Bueno, nos vemos mañana No se olviden Mañana continuamos Otra vez A pensar más Con Rosemaría Falacios Aquí En las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Cuídense mucho Chau, chau Hasta aquí A pensar más Con Rosemaría Falacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!